bueno señores por aquí con otro vídeo un saludo todos los seguidores pero que estén bien como siempre a los que no se han suscrito suscríbanse señores la idea para arriba y compartan va a poder crecer un poco más y seguir trayendo los vídeos bueno pues nada aquí les traigo hoy esto es una linterna táctica de la marca crey son frey de una marca muy buena esta marca hace unos años atrás sólo hacía láser sólo construía láser y están haciendo linterna y las están haciendo muy buenas en un precio bastante asequible no llega a los 100 dólares 90 a menos me gusta estar dando precio de las cosas que yo compro pero bueno para que tengan una idea 95 dólares más el envío 110 115 dólares más barata que una string light que una software que todas esas linterna tan caras que son buenas también pero ésta no les envía a hacer la caja aquí viene con las especificaciones 500 lúmenes bla 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 linterna táctica y vamos a a abrirla para que vayan viendo el producto acá se abre este producto ya les hice el del red dot el del punto rojo romano 7 este estoy armando un nuevo rifle una pistola un pistol ar15 viene la pila esto es para encenderla y montarla y montarla en los rieles del rifle si quieres tenerlo más a más a a a lo que es tu alcance tu comodidad no a ver que más y algo que me gusta mucho de esta linterna señores es que tiene trae trae varias varias monturas por ejemplo mira trae esta montura esto es aluminio muy buena calidad esto es una montura para el riel picatinny ok en mi caso el sistema de riel de rifle es el modelo que hay entonces esta linterna trae para varios modelos trae para Kmart y trae para Midlock que es otro modelo del sistema de riel más el de riel picatinny que es el riel normal entiendes y aquí esta la linterna es pequeña práctica práctica no pesa casi nada me gusta esta pieza bastante buena la verdad y ahí la tiene de la marca que es Chris & Trace pueden comprar compras recomendadísima señor aquí están manuales de intrusiones y pues nada ya vieron el producto era lo que quería que vieran me están pidiendo que estos videos con los productos no solamente con las armas sino con los productos los accesorios que les monto que he visto las armas y pues nada antes que se me olvide suscribanse al canal táctico y policial señores del amigo carlos en españa ok véanlo busquen lo que les va a gustar táctico y policial bueno yo me despido un fuerte abrazo ahí nos vemos pronto les traigo más videos y más juguetes nuevos ok ahí nos vemos Chris & Trace linterna de ártica